de la mañana con 33 minutos y de última información estamos viendo las imágenes de Kirk Castillo que se ubica en el puente de la comarca en esto en Lerdo porque están rescatando el cuerpo de un hombre que se ahogó desgraciadamente y están ahí los cuerpos de rescate vemos seguramente han de ser los buzos Castañeda, estará Protección Civil y algunas autoridades esperando este rescate. Cuéntanos Kirk porque también vemos que hay hay una maquinaria como que estaban haciendo labores y desgraciadamente este o esta máquina cayó al agua y el trabajador no pudo salir a tiempo. Kirk adelante buenos días. Muy buenos días Valeria hacemos contacto de nueva cuenta como bien ya lo adelantabas nos encontramos justamente en la intersección de lo que es el puente la comarca el cual divide los municipios de Gómez Palacio y de Lerdo para darte pues a la ubicación muy cerca de lo que es la comunidad de el huarache y mencionarte que se trata efectivamente de un trabajador quien se encontraba llevando a cabo pues labores de lo que es la introducción de tubería del sistema de agua saludable y por desgracia la máquina en la que se encontraba a bordo una retro excavadora pues se volcó sobre su costado izquierdo Valeria y es de esta manera como termina pues ahogado prácticamente al quedar atrapado al interior de la maquinaria y bueno pues es en este lugar donde ya se encuentran autoridades del municipio de Lerdo, la policía, también elementos de protección civil, bomberos, paramédicos de la Cruz Roja y también elementos de la vicefiscalía del estado de Durango para dar cuenta de la situación de esta desgracia Valeria que se presenta luego de que el terreno donde se encontraban trabajando reblandeciera seguramente por la humedad de el agua que pueden observar en imágenes de nuestro compañero Milton Juárez y es de esta manera como termina volcada esta maquinaria sobre su costado izquierdo ocasionando que la persona que manipulaba la retroexcavadora pues perdiera la vida en lo que era su área de trabajo podemos observar y por lo que puedo apreciar algunas de las personas seguramente pues compañeros de la persona que se encuentra al interior de la retroexcavadora bastante preocupados por la situación hasta el momento desconocemos el nombre de la persona seguramente más adelante las autoridades nos lo puedan proporcionar ya que se encuentra justamente la directora de protección civil Isabel Macías la directora de protección civil en el municipio de Lerdo y bueno pues ya vemos que luego de llevar a cabo algún tipo de maniobra de rescate los buzos desistieron Valeria seguramente por las condiciones en las que se encuentra la retroexcavadora y bueno por lo que podemos apreciar van a utilizar esta grúa seguramente para poder remolcarlo y poder liberar a la persona que quedó atrapada Valeria Kirk lamentable la noticia que nos das en esta mañana vemos cómo está la retroexcavadora completamente volcada cayó a este canal que aparentemente Kirk no tendrá tanta profundidad y realmente los accidentes así suceden o sea sin explicación y pensaríamos que es fácil salir de esta maquinaria de esta retro y que el trabajador pudiera salir en pie pero no sabemos el motivo número uno ya se especula un poco debido al reblandecimiento de la tierra que haya caído esta retroexcavadora obviamente por el peso y se sumergió segundo pues sería el por qué el trabajador no pudo salir de ella debido a que si comparamos las otras si tienen una pequeña puerta pero pues una ventana bastante amplia sería cuestión de ver el motivo a lo mejor se atoró y pues bueno estas y muchas dudas obviamente las autoridades serán quienes las despejen lamentable la noticia donde un trabajador de el proyecto agua saludable para laguna pierde la vida al momento de caer esta retroexcavadora vemos ahí las imágenes y obviamente los compañeros están consternados ante esta noticia y son pues trabajos de riesgo en donde seguramente se estaban tomando todas las medidas pero nunca contaron con el reblandecimiento de la tierra sumando el peso de la retroexcavadora que triste información que ir más adelante seguramente en el espacio informativo de las 12 de la tarde con ruta hernández y Mauricio Velázquez van a brindar la información del hombre cuántos años tenía y una dura noticia que espera la familia de este trabajador del proyecto agua saludable para la laguna que pierde la vida al caer dentro de este canal en donde cayó su retroexcavadora muchas gracias kirk vamos a estar muy al pendiente ahí vemos las autoridades como están trabajando y viendo la manera de cómo rescatar el cuerpo vemos a la directora de protección civil isabel macías de lerdo en donde pues están viendo la manera los buzos también vemos a bomberos y bueno vamos a estar muy al pendiente de la información que se vaya generando kirk así es valeria desafortunada la situación que se presenta como bien lo explicaba es una situación que pues es un accidente laboral donde pues seguramente es la humedad de el canal la que generó que se reblandeciera el terreno donde se encontraba la retroexcavadora por el peso y bueno pues sí efectivamente no es un espacio bastante profundo vemos o vimos algunas personas caminando sobre lo que es el agua es decir podrá ser algún metro de profundidad sin embargo al haber quedado sobre su costado izquierdo el lugar la cabina donde se encontraba esta persona pues seguramente no pudo librarse y es de esta manera como se genera su pérdida más adelante vamos a actualizar la información para poder pues contar por lo menos con el nombre la edad de esta persona y bueno pues también pendientes del rescate que se está llevando justamente en estos momentos valeria bueno esto ocurre en el puente la comarca muy cerca del ejido del guarache en lerdo y vamos a ver qué información vaya dándose de acuerdo a pues el tiempo que vaya pasando y ver si pues las maniobras pueden levantar la retro vamos a estar muy al pendiente kirk muchas gracias por esta información nos vamos a una pausa comercial con las imágenes que estamos viendo y regresamos a telediario matutino a 6 2 ma las a a a a a Gracias.